lo leeremos ahora mismo Padre amado, ministraré tu palabra enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre solamente queremos oír tu preciosa voz por medio de tu bendito Ruajacodes, tu bendito espíritu Toda Gavá, muchas gracias Yashu HaMashiach, Omen, Be Omen por favor siéntense allá en casa hermanos, hermanas su servidor doctor Javier Palacio Celorio Roe, pastor de la Queilá congregación Gozo y Paz acá en Tehuacán Puebla, México en este momento están apareciendo los sitios en internet que puede usted consultar hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas todo es gratis, se puede descargar hágalo pronto y comparta ese material porque ya el tiempo prácticamente terminó vamos a ver este capítulo del segundo libro de Samuel Bendito es el Abacadós bueno hace un momentito yo encendí el incienso en Malaquías 1 verso 11 está profetizado que en todo el mundo los hijos de Israel en este caso a mi me toca como Roe encenderíamos incienso se ofreció incienso y se ofreció mirra que hermoso y huele riquísimo y es que aquí está el nombre del Abacadós y ustedes como nuevecitos han visto que yo me inclino acá no es idolatría explico no me inclino ante el estandarte no me inclino ante el mueble sino aquí aquí está el nombre que es sobre todo nombre Yod-Hei-Bab-Hei Yahweh no se puede pronunciar de otra forma hermanos eso es lo que yo enseño cada vez a los nuevecitos aquí no dice Jehová no, pues Jehová quiere decir el destructor aquí no dice eso aquí dice Yahweh así se pronuncia por eso nosotros decimos Alelu-ya de Yahweh de Yahshua no decimos Alelu-je no decimos Alelu-ya porque quiere decir que estamos exaltando al Todopoderoso dentro de esta caja que se llama en hebreo Aaron HaKodesh así se llama la caja en hebreo está el Sefer Torah ¿qué es el Sefer Torah? el libro de la Torah los cinco libros de Moisés pero nosotros decía yo somos Meshijin creemos que Yahshua es el Mashiach y guardamos toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis ¿y por qué tanta importancia la Torah? porque Yahshua es la Torah viviente eso está en Mateo 5.17 él dice no penséis que he venido para quitar abrogar abolir la Torah y los profetas no he venido para eso he venido para cumplir él nos enseñó cómo guardar Torah por eso él hizo circuncisión sus padres lo circuncidaron bueno al menos aquí en la tierra ¿verdad? él es el Abacadosh en la circuncisión a los ocho días por eso él hizo Tevila bautismo en el nombre de Yahshua Mashiach él vino a ser ejemplo para nosotros ahora en la Torah está por ejemplo el libro del Éxodo y en Éxodo están los diez mandamientos es la base de todo sin la Torah no podemos entender quién es Yahshua Mashiach porque desde el primer verso de la Biblia desde el primer renglón de la Biblia del Tanaj está Aleftaf quién es Yahshua Mashiach no podríamos entender todas las profecías de Juan sobre Apocalipsis si no entendemos la Torah el Eterno se basa a través de sus fiestas y eso ya lo he ministrado permítame dar un recordatorio bendito entonces por eso me inclino porque es el nombre que es sobre todo nombre en la oración de la Binu que es el Padre Nuestro que tú conoces decimos Padre Nuestro que estás en los cielos decimos en hebreo muy exaltado es tu nombre entonces yo digo que es muy exaltado su nombre yo sería un hipócrita en no siquiera inclinarme ante su nombre recuerden no me estoy inclinando ante una imagen no es idolatría por favor no se vaya a confundir las fiestas es que todo el código de la vida humana de la redención está en las fiestas de Yahweh Shabbat hoy estamos guardando el Shabbat que quiere decir que damos testimonio que Yahweh es Elohim es nuestro Elohim es nuestro Dios como tú lo conociste es nuestro Elohim lo correcto es Elohim porque en seis días hizo los cielos y la tierra y el séptimo día reposo el domingo no es el día correcto de adoración de hecho es un invento del mitraísmo si tú ves ese estudio de la Navidad y el año romano que son fiestas paganas yo explico ahí que el mitraísmo siempre ha tenido dos días de culto el domingo porque es el nacimiento del sol natal y solis y el 25 de diciembre el nacimiento de natal y solis y el dios tamuz y todo eso lo explico allá cuando hablemos de la alineación planetaria voy a dar un repaso a todo eso porque es muy importante todo eso es satanismo puro esto no esto es la verdad la Torah aleluya nunca fue abolido el Shabbat no Pesach murió Yahshua en Pesach en Hamatzot él vivió como pan sin levadura Bikurín él resucitó aleluya Shabbot dio su Torah tú lo conociste esa fiesta como Pentecostés Yonteruá la fiesta de las trompetas es cuando sucederá el rescate el arrebato el natal el harpazo para los creyentes en Yahshua y guardadores de su bendita Torah después Yon Kippur el día de la expiación aunque Yahshua ya nos perdonó nuestros pecados de hecho pues seguimos pecando muchas veces o haciendo tonterías o errores hay que pedirle perdón al Eterno aquel que diga que no peca ese le dice a Elohim mentiroso eso dice la Biblia y luego la fiesta de Sukkot la fiesta de Sukkot significa el milenio y después vendrá la eternidad con Yahshua en la nueva Jerusalén yo de veras de corazón les invito a estudiar en este mismo canal de Youtube Shalom 132 y ahora que estás ya viendo este video suscríbete yo no monetizo los videos de Youtube no monetizo los videos de Youtube repito por segunda vez y dale link ahí a la campanita para que te lleguen las notificaciones porque voy a estar dando unos temas bien profundos de profecía quiero comenzar antes a promocionar estos libros no se hace negocio en Shabbat no estoy quebrantando en Shabbat miren este libro es como saber si es uno salvo si hay forma de saberlo lo dice Yahshua se imaginan que muriéramos y amaneciéramos en el infierno no el eterno no lo quiera como saber si es uno salvo todo con citas de la Biblia liberación demoníaca todos hemos pecado pero también nuestros padres y los padres de nuestros padres y hasta la cuarta generación dice el eterno aquí está explicado como romper todo eso como romper ataduras satánicas hay gente que está atada a la droga la pornografía tanta cosa fea que le quita la paz no tienen paz dice la Biblia no hay paz para el impío o sea no hay paz para el pecador por lo tanto arrepentirse pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach ahorita mismo se te puede enviar por Whatsapp no se envían los libros por correo postal no sino a través de Whatsapp o bien tú puedes entrar a la página gozoipaz.mx y descargar los libros gratis ahorita yo no estoy transgrediendo el Shabbat porque no estoy comprando ni vendiendo estoy dando la palabra del Eterno este libro ¿quién es Yahshua Mashiach? tenemos que conocer quién es nuestro Redentor ¿por qué se llama Yahshua? Yahshua Shua quiere decir salvación salvación de Yahweh Él es Yahweh Él es el Todopoderoso Aleftaf este libro es tiempo para arrepentirse y más este tiempo hermanos este otro libro Tevilá tú lo conociste como bautismo pero es Tevilá es lo correcto inmersión en agua ¿cómo hacer el Tevilá? de todo esto hay videos en el canal de YouTube Shalom132 también hay apuntes en la página gozoipaz.mx y los audios y por cierto desde la página gozoipaz.mx se pueden descargar los más de dos mil videos gracias a Yahweh la gloria es para Él se pueden descargar los más de dos mil audios todos estos libros etcétera preguntas y respuestas de la Torah ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? la gracia siempre ha existido y sigue porque Noé fue salvo por gracia Abraham el rey David Moisés Aarón Miriam todos han sido salvos por gracia pero eso no nos excluye de que guardemos sus mandamientos en Juan 14 15 dice si me amáis dice Yahshua guardad mis mandamientos este libro nosotros le llamamos aquí el libro de la Keila este está en español y este totalmente en inglés es el mismo libro pero tenemos una versión en inglés por si tú tienes conocidos que hablen inglés se los puedes regalar ¿qué explico acá? ¿qué es la Torah? ¿qué es el Shabbat? ¿qué se puede hacer en Shabbat? ¿qué no se puede hacer en Shabbat? ¿cuáles son las fiestas? ¿qué son los pactos? todo lo explico acá amados hermanos tengan sus libros amados preciosos y hagan lo posible porque otras almas reciban esta riqueza que es la Biblia la palabra del eterno el Tanaj no es mi palabra bueno vamos a entrar antes del tema a la cita de protección con tantas cosas que están sucediendo en la tierra y todo lo que se ve venir de la gran tribulación vamos a estamos viendo unas citas para los que están conectados por primera vez sean bienvenidos bienvenidas en esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso y se ministra solamente la verdad no mezclamos judaísmo yo no judaizo cuando dicen el doctor Palacios judaiza no esto no es judío esto es tus raíces lo que dice Yahshua es un mandamiento el dejarse el dejarse la barba por ejemplo el utilizar los sip sip sabes lo que tocó la mujer que tenía 12 años de sangrado fue esto de Yahshua el borde de su manto aleluya bueno entonces las citas de protecciones vamos a leer esta cita y la vas a poner después en una cartulina en una hoja con muchos colores como tú gustes lo pegas en tu dormitorio así cuando te vayas a dormir ves una cita bíblica uff y es fuego o sea te va a levantar el ánimo o cuando te levantes ves otra cita bíblica y fuego más fuego para que pases el día muy bien salmo 27 verso 5 este salmo lo leemos durante los 40 días de Teshuva desde desde el primero de Lul el sexto mes hasta el día 10 del mes séptimo Tizri hasta llegar a Yom Kippur pero ahorita eso los nuevecitos lo van a ir aprendiendo poco a poquito ¿verdad? entonces salmo 27 verso 5 aquí está profetizado el Natsal fíjense antes tú puedes ver los videos de Natsal que quiere decir rescate arrebato jarpazo aleluya salmo 27 verso 5 dice así porque él me esconderá en su suca en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto a ver otra vez fuerte porque él me esconderá en su suca en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto y no acaso en Juan 14 verso 1 al 3 dice en la casa de mi haba de mi padre muchas moradas hay si no fuera así no se los hubiera dicho tremendo hermoso es decir está profetizado el Natsal y este va a ser el salmo del día de hoy vamos a leerlo todos juntos de una sola vez salmo 27 de David Yahweh es mi luz y mi salvación de quien temeré Yahweh es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aleluya aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Yahweh esta buscaré que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su suca en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto aquí cuando se refiere en el día del mal lógico el día de la ira luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su mishkan sacrificios de júbilo cantaré y entonará exaltaciones a Yahweh oye oh Yahweh mi voz con que a ti clamo ten rajen de mí respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscar mi rostro tu rostro buscaré oh Yahweh no escondas tu rostro de mí no apartes con ir a tu sirvo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares el ojín de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Yahweh me recogerá enséñame oh Yahweh tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes aguarda a Yahweh esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Yahweh las denominaciones dicen que el antiguo pacto ya no es entonces porque leen los salmos porque eso está en el antiguo pacto pero ya lo he ministrado muchas veces solamente quieren el mandamiento del diezmo no no es así es toda la biblia hermanos preciosos no permitas que nadie te robe la herencia no permitas y en breve haré un resumen de esto pero vamos a ver el capítulo veintiuno del segundo libro de Samuel vamos para allá por favor amados ajín vamos para allá es estamos estudiando el libro de Samuel he estado muy atrasado ya vamos terminando pero es que han sucedido tantas cosas en el mundo y he querido darles la palabra del eterno que se va recibiendo entonces es el capítulo veintiuno del segundo libro de Samuel yo voy a hacer un resumen y después vamos a leer todos el el segundo el capítulo veintiuno del segundo libro de Samuel bueno hay que entender que hacia el final del reinado de David entonces el rey David ya no era un joven robusto guerrero ya estaba grande era viejo de edad avanzado en edad entonces una vez que se estaba acercando el final del reinado de David Israel sufrió una gran hambre por tres años sobrayan eso así de tres años o pónganlo en sus apuntes cuando el rey preguntó a Yahweh en cuanto a la causa él Yahweh le reveló que era un castigo por la violación de Shaul el antiguo rey de Israel al pacto concertado con los gabaonitas en los días de Josué ahora para entender esto vamos a ir por favor al libro de Josué perfecto vamos a ir al libro de Josué y vamos a buscar el capítulo nueve Josué nueve muy bien y vamos a ver primero el verso tres Josué nueve verso tres vamos a leer se puede leer del tres al quince dice así es Josué nueve verso tres perfecto más los moradores de Gabaón cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí usaron de astucia pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso o sea ya tenía hongos y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel nosotros venimos de tierra muy lejana ahí estaban mintiendo haced pues ahora alianza con nosotros y los de Israel respondieron a los ebeos quizás habitées en medio de nosotros como pues podremos hacer alianza con vosotros ellos respondieron a Josué nosotros somos tus siervos y Josué les dijo quienes sois vosotros y de donde venís verso 9 y ellos respondieron tus siervos han venido de tierra muy lejana segunda mentira por causa del nombre de Yahweh tu elohim porque hemos oído su fama y todo lo que él hizo en Egipto verso 10 y todo lo que hizo a los a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del jardín del Jordán hacia un rey de Jezbón y a Gog rey de Bazán que estaba en Astaroth por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron tomad en vuestras manos provisión para el camino e ida al encuentro de ellos y decirles nosotros somos vuestros siervos haced ahora alianza con nosotros verso 12 este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros y él aquí ahora ya seco y mozo tercera mentira 13 estos cueros de vino también los llenamos nuevos otra mentira cuarta elos aquí ya rotos también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos estaban ya viejos a causa de lo muy largo del camino quinta mentira o ya no sé cuánto van las mentiras verdad 14 y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Yahweh a ver la enseñanza vamos a empezar por ahí hacer algo sin consultar a Yahweh igual a desastre igual a fracaso por no consultar a Yahweh como es que se consulta al Todopoderoso en santidad y se le dice Padre Eterno dime esto lo tengo que hacer no lo tengo que hacer cuando yo voy a tomar una decisión fuera de Shabbat o que se pueda tomar en Shabbat sin transgredir el Shabbat puedo tomar yo una hoja y poner una balanza digamos dibujada hacia donde se incline la balanza será lo que conviene hacer pero sobre todo consultar a Yahweh ahora si hay un profeta o sea un naví un shaleaj un apóstol un more un maestro un roe un pastor consultar a Yahweh a través de sus siervos eso está en la Biblia si está en la Biblia entonces no consultaron a Yahweh bueno el verso 15 dice y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación y ahí estuvo el problema ya empezó todo ahí ahora sigo con el resumen amados hermanos bajo el liderazgo de Josué Israel Israel había destruido Jericó gracias a Yahweh porque Yahweh sopló y las murallas cayeron y ahí estaba a punto de atacar a la confederación fíjense muy bien a Morrea del país cananeo entonces el pueblo de Gabaón que estaba en la línea directa de la conquista de Josué fingió ser un extranjero como aquí lo vimos con tantas mentiras ellos dijeron que venían de muy lejos y se salvó aquí de la total aniquilación además de esto engañó a Josué para que hiciera un pacto con ellos un tratado más bien en el cual se estipulaba que servirían por siempre a Israel ellos servirían por siempre a Israel en las labores más humildes y que nunca se les podría dañar pero todo fue a base de mentiras ahora aunque el convenio fue hecho con engaño su validez era reconocida tanto por los israelitas por los gabaunitas entonces no consultaron a Yahweh y como dice aquí juraron todos los príncipes de la queila de la congregación de Israel ahora vamos a ir a segunda de Samuel por favor amados ajim hermanos ajayot hermanas vamos a la segunda de Samuel en el capítulo 21 ahí donde estamos según Samuel 21 y vamos a ver vamos a empezar a leer el segundo libro de Samuel capítulo 21 verso 1 a ver vamos a ver aquí vamos a ir leyendo ya de acuerdo aleluya tienes que estar gozoso es Shabbat es el día más cadosh el día más santo de la semana es el día de Yahweh en este día no trabajamos en lo secular no compramos no vendemos no hablamos nuestras propias palabras solamente nos dedicamos a estudiar la Biblia el Tanakh la Torah no encendemos fuego en nuestras moradas porque lo que el Eterno quiere es que descanse el ama de casa en Shabbat mi esposa generalmente todas las mañanas se la pasa desde muy temprano hasta la hora de la comida haciendo los guisos etc hoy es Shabbat hay que descansar aleluya bueno segundo libro de Samuel capítulo 21 verso 1 hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos y David consultó a Yahweh y Yahweh le dijo es por causa de Shaul y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas por eso era la maldición ahorita voy a explicar entonces a ver David le preguntó al Eterno que podría hacer como se preguntaba al Eterno en ese tiempo de David del Rey a través del sumo Coen del sumo sacerdote la palabra sacerdote no es la más correcta porque es una palabra compuesta sacerdote sacrificador de cerdos eso quiere decir uno de ellos fue Antíoco Epífanes está en el libro de Daniel él sacrificó una cerda hizo un caldo y roció con ese caldo asqueroso perdóneme no encuentro otra palabra el lugar cados del templo bueno entonces la palabra es Coen Coen que quiere decir servidor del Eterno entonces David le preguntó que hacer ellos los gabaonitas no querían oro no querían plata sino siete varones de los hijos de Shaul para colgarlos ahorcarlos ahora vamos a ver Éxodo vamos al libro del Éxodo vamos a Éxodo amados vamos a ver Éxodo vamos a buscar la Torá por eso les decía yo hace un momentito Éxodo 21 por eso si no se estudia Torá no se entiende nada de la Biblia nada nada entonces vamos todos a estudiar Torá yo les invito hay muchos videos aquí de Torá explico por ejemplo el día de mañana hay Parashah ¿qué es una Parashah? es una parte de la Torá para ir estudiando los cinco libros de Moisés es la base es la base de toda la Biblia Aleluya Éxodo 21 hago una aclaración hay mandamientos que ya no nos tocan pero no quiere decir que toda la Torá ya nos sirva no entonces a ver el único sacrificio así el único y perfecto sacrificio es el de Yahshua Hamashia ¿de acuerdo? para la salvación su sangre bendita cayó sobre el arca sobre el propiciatorio y es que quisiera yo contarles tantas cosas miren el arca está escondida en el monte de los olivos cuando iba a llegar Nabucodonosor llevaron el arca a través de un túnel estaba el templo en el monte de Zion y ahí la llevaron a esconder rápido pero el eterno Yahshua fue colgado en el madero ahí en el monte de los olivos de esto todo ya hay muchas muchos muchos más capítulos muchos videos entonces las piedras dice que se partieron ¿verdad? se partieron las piedras y la sangre fluyó de Yahshua cayó hasta donde está escondida el arca bendito es el abacados por eso todos los sacrificios que haga el hombre y mate corderos y todo eso son abominables ante los ojos del eterno el único sacrificio así el único y perfecto sacrificio es el de Yahshua Hamashia pero eso no quiere decir que ya no guardemos el Shabbat no pues es un mandamiento estamos gozosos y felices a ver digan un aleluya allá en casa aleluya eso y estamos gozosos porque el Shabbat estamos cumpliendo su día estamos dando testimonio que Yahweh es el creador de cielos y tierra porque repito en seis días hizo el cielo y la tierra todo lo que en ello hay y el séptimo día reposó no dice que el domingo el domingo es del mitraísmo bueno éxodo 21 verso 23 éxodo 21 verso 23 mas si hubiere muerte entonces pagarás vida por vida ojo por ojo diente por diente diente mano por mano pie por pie quemadura por quemadura herida por herida golpe por golpe ahora esto no se le muchos no le entienden no está diciendo el eterno si a ti te sacaron un ojo tú ve y saca el ojo del otro no era una compensación monetaria y aproximada porque que valor tiene un ojo por eso yashua jamashia dice oísteis que fue dicho ojo por ojo diente por diente mas yo os digo no quiere decir no está diciendo el eterno a ver la tora está mal no porque él es la tora viviente no está diciendo eso sino está diciendo que ya la tradición judía había terciversado todo y dice bueno si a mí me dan un golpe yo doy otro golpe no eso no dice aquí es en cuanto lo monetario entonces dice el 26 si alguno hiriere el ojo de su siervo o del ojo de su sierva y lo dañare le dará libertad por razón de su ojo ya te das cuenta bueno y podríamos seguir leyendo cantidad pero la cuestión está que 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 no es sacar el ojo del otro no 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 el eterno yashua nos vino a enseñar realmente lo que dice la tora porque las tradiciones han hecho un revoltijo bueno ahora volviendo a a lo que estamos en el capítulo 21 para empezar uno david reconoció que la demanda de los gabaonitas al pedir siete varones era justa dos pero también recordó él la promesa que había hecho a jonatán el hijo del rey shaul que siempre se perseveraría su simiente a ver vamos a primera de samuel ahora vamos a primera de samuel entonces él estaba en un conflicto pero lo supo resolver gracias a yahweh entonces primera de samuel en el capítulo 20 si ustedes recuerdan esa fue una promesa primera de samuel capítulo 20 en el verso 15 16 dice así lo tienen primer libro de samuel capítulo 20 verso 15 y 16 y no apartarás tu compasión tu misericordia tu compasión de mi casa para siempre cuando yahweh haya cortado uno por uno los enemigos de david de la tierra no dejes que el hombre el nombre de jonatán sea quedado quitado perdón de la casa de david así hizo jonatán pacto con la casa de david diciendo requiéralo yahweh de la mano de los enemigos de david entonces decía yo decía perdón decía yo aquí el rey david sabía que era justa la petición de los gabaonitas dos pero también él dijo bueno yo no puedo entregar a mefiboset porque es hijo de jonatán y entonces ahí acabaría la simiente de jonatán y yo faltaría mi palabra estoy parafraseando lo que siento sin duda lógico por lo que dice la biblia que hizo david como número tres david perdonó a mefiboset hijo de jonatán y como número cuatro dio para que fueran ejecutados a armoni a otro mefiboset porque es donde aquí ha habido confusión hijos de shaul que tuvo su concubina rispa vamos a segunda de samuel capítulo tres en segundo de samuel capítulo tres entonces no dio a mefiboset hijo de jonatán sino a otro mefiboset segunda de samuel en el segundo libro de samuel tres en el verso siete dice así y había tenido shaul una concubina que se llamaba rispa hija de ajá y dijo isboset abner porque te has llegado a la concubina de mi padre bueno pero lo que creo yo es que demostrar que si tuvo una concubina el rey shaul ahora vamos ahí otra vez a segunda de samuel en el segundo libro de samuel capítulo veintiuno y vamos a leer ya de corrido segundo libro de samuel capítulo veintiuno hubo hambre en los días de david por tres años consecutivos y david consultó a yahweh y yahweh le dijo es por causa de shaul y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló los gabaonitas no eran de los hijos de israel sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de israel habían hecho juramento pero shaul había procurado matarlos en su celo por los hijos de israel y de judá verso tres dijo pues david a los gabaonitas que haré por vosotros o que satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de yahweh y los gabaonitas le respondieron no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con shaul y con su casa ni queremos que muera hombre de israel y él les dijo lo que vosotros dijereis haré cinco ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de israel dense los siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de yahweh en gabá de shaul el escogido de yahweh y el rey dijo yo los daré porque reconoció que era justa esto vino de parte del eterno no era porque el rey david se le hubiera ocurrido verso siete y perdonó el rey a mefiboset hijo de jonathan eso es importante subrayarlo amados hermanos hermanas ajina jayot hijo de shaul por el juramento de yahweh que hubo entre ellos entre david y jonathan hijo de shaul y ya leímos donde está verso ocho pero tomó el rey a dos hijos de rispa hija de aja los cuales ellos habían tenido tenido de shaul armone y mefiboset y a cinco hijos de mical a ver subraya aquí mical por favor subraya mical y este es un error en muchas biblias por favor mucha atención porque dice que mical murió sin hijos entonces a ver vamos a aclarar esto hija de shaul los cuales ella había tenido de adriel hijo de abrizalí mejor la tita bueno entonces no dice mical dice meraf meraf m e r a v dice meraf no dice mical aquí hay un error pues yo diría bastante delicado en las traducciones ahora vamos a ver en el segundo libro de samuel en el capítulo 6 y en el verso 23 6 23 búsquenlo por favor los espero es ahí en el mismo libro segundo libro de samuel capítulo 6 verso 23 si perfecto dice así y mical hija de shaul nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte entonces no dice ahí mical sino meraf bueno ahora quiero llevarlos al libro primero de samuel en el capítulo 18 por favor primera de samuel 18 vamos para allá primer libro de samuel capítulo 18 en el verso 19 y aquí está meraf que es la que debería de decir en el verso que ya vimos entonces primer libro de samuel capítulo 18 verso 19 y llegado el tiempo en que meraf hija de shaul había de dar a david fue dada por mujer a adriel mejor la tita ahí está de acuerdo aleluya bueno ahora esos siete hijos nietos y nietos y nietos de shaul fueron ejecutados públicamente por los gabaonitas y fueron ejecutados en la primavera de la ciega de la cebada en la fiesta de exacto hamatzot en la fiesta de los panes sin levadura entonces está pesaj que es la fiesta de los panes sin levadura siete días y entonces pesaj hamatzot bikurín de acuerdo pero bikurín está dentro de la fiesta de los panes sin levadura busquen todas esas fiestas en este mismo canal de youtube shalom 132 pesaj hamatzot bueno antes decíamos hamatzah o hamatzah hamatzot bikurín shavuot yon teruah yon kipur y sukot bueno entonces en la primavera de la ciega de la cebada ahí ahí digamos en la sí en la fiesta de la cebada ahí fueron ejecutados ahora rispa la madre de los de los muchachos se rehusó dejarlos perdón se rehusó bajarlos y enterrarlos hasta que llegaran las lluvias entonces la maldición sería rota de parte del eterno porque había terminado y entonces sus cuerpos podían descolgarse y enterrarse ahora la torah mucha atención porque sé lo que están pensando muchos la torah especifica que un cuerpo colgado de un madero debe bajarse antes del anochecer pero eso es por crímenes personales pero en este caso tenía que ver con la violación de un tratado con la nación a ver vamos a ver aunque sabemos que Yahshua el permaneció en el madero lo bajan antes de Pesaj porque él es nuestro Pesaj dice en 1 Corintios Rav Shaul llamado Pablo entonces vamos a ver Deuteronomio amados por favor vamos a Deuteronomio Deuteronomio en el capítulo 21 vamos para allá Deuteronomio 21 y en el verso 23 búsquenlo por favor yo los espero anoten la cita en sus apuntes eso y pueden siempre tengan marcadores como este amarillo rojo azul para que se nos graben más las citas Deuteronomio 21 verso 23 dice no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por Elohim es el colgado y no contaminarás tu tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad entonces ciertamente si la Torah especifica que un cuerpo colgado de un madero debe bajarse antes del anochecer pero aquí se refiere la Torah a crímenes crímenes personales y es que los fariseos de aquel tiempo el Sanedrín menos dos varones Nicodemo y perdónenme con tantos datos en la cabeza ahorita les recuerdo el otro José de Arimatea y Joseph de Arimatea ellos pues no tuvieron nada que ver con la muerte de Yahshua pero Yahshua dio su vida nadie lo mató eso dice él yo doy mi vida por muchos nadie me la quita yo la doy entonces ese invento también que los judíos fuimos los que matamos a Yahshua pues no no es así no es así ahora sin embargo ciertamente el pueblo o sea aquí lo atribuyeron como como un crimen personal etcétera etcétera todo eso está explicado en el tema de Pesaj bueno entonces esta violación a este tratado que habían hecho con las gabaonitas provocó la ira de Yahweh y entonces no solamente hacia el rey David sino a toda la nación porque estamos viendo que hubo hambre entonces no había lluvia o sea no había lluvia y eso requería una venganza recuerden que de Yahweh es la venganza no del hombre requería una venganza de naturaleza pública y prolongada cuidado con caer en manos del Elohim vivo eso dice Hebreos capítulo 10 bueno después de esta acción Yahweh el Elohim fue propicio a la tierra ahora entendemos claramente desde el verso 15 al verso 22 que David ya no era un guerrero joven robusto como en el pasado sino que había envejecido y se encontraba ya muy débil entonces vamos a leer otra vez vamos para allá a segundo de Samuel capítulo 21 amados si perfecto entonces si recuerden que no es Mical sino Meraf bueno entonces en el segundo libro de Samuel capítulo 21 en el verso 9 y los entregó en manos de los Gabaonitas y ellos los arrucaron en el monte delante de Yahweh y y así murieron junto a aquellos siete juntos aquellos siete los cuales fueron muertos en los primeros días de la ciega al comenzar la ciega de la cebada por eso yo si tuve los videos de Hamatzot presenté una gavilla que prepararon aquí los amados ancianos y entonces yo la la presenté es gavilla de cebada gavilla de trigo se presenta en Shavuot verso 10 entonces Rispa hija de Aja tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la ciega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras del campo de noche y fue dicho a David lo que hacía Rispa hija de Aja concubina de Shaul entonces David fue y tomó los huesos de Shaul y los huesos de Jonathan su hijo de los hombres de Jabez de Galad que los habían hurtado en la plaza de Betzán se acuerdan eso ya lo estudiamos donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Shaul en Gilboa e hizo llevar de ahí los huesos de Shaul y los huesos de Jonathan su hijo y recogieron también los huesos de los ahorcados si tú tuviste la oportunidad de ir a Israel cuando yo estuve allá en Israel aunque fue muy poco tiempo fue un viaje pero más que rápido pero bien aprovechado nosotros pasamos por todos esos lugares y es tan interesante está uno en otro planeta es un decir es una sensación muy especial muy especial de pasar en esos lugares y aquí aquí hubo esto y aquí esta escena bíblica y aquí esto es pero pronto estaremos en Israel aleluya pronto estaremos en Israel y sobre eso quiero hablar un poquito en breve bueno ahora el rey David como ya estaba más cansado más anciano más viejo más envejecido pues ya no lo dejaron salir a la batalla le prohibieron tú eres la luz de Israel si sales con nosotros y te matan se acaba la luz entonces siempre el eterno ha permitido que haya varones ungidos que sean luz así que procurémonos procura a tu roe allá a los ancianos procúrenlos y de veras que los roín los pastores demos buen testimonio que debemos de ser luz para otros no piedra de tropiezo no exprimir a las almas como en las denominaciones o sea tenemos que ser bendición para las almas bueno dice el verso 14 y sepultaron los huesos de Shaul y los de su hijo Jonah en tierra de Benjamín en Cela en el sepulcro de Si su padre hicieron todo lo que el rey había mandado y el fin fue propicio a la tierra después de esto y dice el verso 15 volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel otra vez como hasta ahora y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó subrayen eso y David se cansó porque ya estaba más grande ya estaba más viejo aunque su espíritu no pero ya los años van alcanzando entonces dice el verso 16 Eizbiz y Benov uno de los descendientes de los gigantes aquí se habla de gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce tremendo 3.4 kilogramos supónganlo ahí en su Biblia o en sus apuntes 3 kilos y medio no es cualquier cosa eso era la punta de la lanza y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David se dan cuenta él ya no era un guerrero fuerte ahora faraón por ejemplo a ver el título faraón ese es el título pero aparte es el nombre del faraón Goliath no quiere decir que es el nombre de un gigante sino Goliath es una raza de gigantes que hubo y que ya está volviendo a ver por toda la mutación genética que hacen los Shadim los demonios por eso ve el video caen los demonios ese lo lo hicimos en el año pasado 2019 Gregoriano antes de terminar el año Gregoriano entonces dice el verso 17 Masavisai hijo de Sarvia llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató entonces los hombres de David le juraron diciendo nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla no sea que apagues la lámpara de Israel aleluya lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino eso está en el salmo 119 y si tú ves el salmo 119 vas a ver que dice ahí Alef si porque es la primera letra del alefato hebreo hasta la Taf y es que el salmo 119 es el que más habla de la Torah a ver por amor a los nuevecitos hay tiempo vamos a estudiar tantito vamos para el salmo 119 bendito es el abacados el salmo 119 yo les les enseñé aquí a los hermanos a que siempre se lea en Shabbat estos versos miren vamos a ver cuantas veces ahí tienes Alef Bet Gimel Dalet Hei Bausayun etcétera aquí dice por ejemplo salmo 119 dice Alef si o no es la primera letra porque muchos no los critico antes decíamos pues quien será ese señor se llama Alef quien será quien sabe no es la letra si es la letra entonces a ver verso 10 vamos a ir leyendo con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos aleluya verso 18 abre mis ojos abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah la palabra Torah fue cambiada por la palabra ley pero es que tiene un propósito malo ahí porque ley si tú lo lees al revés es un mensaje subliminal y quiere decir y él y él como si se fuera algo amargo no pero dice el salmo 19 que la Torah la ley de Dios de Yahweh la Torah es más dulce que la miel que la que destila del panal aleluya entonces no es y él es Torah bueno dice el verso 21 reprendiste a los soberbios los malditos que se desvían de tus mandamientos bendito es el abacador dice aquí el verso 29 váyanlos subrayando con amarillo miren yo los tengo todos subrayados con amarillo aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu Torah aleluya y del verso 33 al verso 35 es hermoso dice enséñame hoy hago el camino de tus estatutos o sea tu Torah y los guardaré hasta el fin dame entendimiento y guardaré tu eso tu Torah y la cumpliré de todo corazón guíame por senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad yo tengo voluntad y tú también ustedes también y yo también de guardar el Shabbat de guardar sus fiestas de guardar la santidad verso 44 subrayenlo todos los nuevecitos aleluya guardaré tú Torah siempre y para siempre y eternamente toda la palabra del eterno es verdad o esto ya no ya pasó se tira la basura no seríamos malditos el que le quite y le agregue al Tanaj eso es en Deuteronomio está en Apocalipsis será maldito entonces dice el 44 guardaré tu Torah siempre y para siempre y eternamente aleluya y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos no los del hombre no el domingo no la navidad año nuevo romano nada de eso verso 51 con plumón en la mano hermanos los soberbios los soberbios se burlaron mucho se burlaron mucho de mí mas no me he apartado de tú Torah aleluya verso 60 me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos compañías de impíos me han rodeado mas no me he olvidado de tú Torah 67 antes que fuera yo humillado descarriado andaba mas ahora guardo tu palabra o sea tu Torah verso 70 se engrosó el corazón de ellos como cebo mas yo en tu Torah me he regocijado bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos 72 con plumón todo en mano mejor es la Torah de tu boca que millares de oro y plata bendito es el abacados 80 verso 80 sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado todos los que dejan la Torah o todos los que no guardan Torah serán avergonzados mejor guardar Torah dice así el 85 los soberbios me han cavado hoyos mas no proceden según tu Torah dime si no es una delicia la Torah aleluya verso 92 si tu Torah no hubiese sido mi delicia ya mi aflicción hubiera perecido a pesar de que esta cerrada la congregación festejamos las fiestas Pesach Hamatzot Bikurim Shavuot Yonteruah Yonquipur Sukkot y nos gozamos si o no verso 97 oh cuanto amo yo tu Torah todo el día es ella mi meditación verso 105 lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino porque es la Torah verso 109 mi vida está de continuo en peligro mas no me he olvidado de tu Torah verso 113 aborrezco a los hombres hipócritas mas amo tu Torah aleluya verso 136 ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardan guardaban tu Torah y si los creyentes en Yahshu HaMasí lloramos porque la gente no quiere nada en la Torah prefiere libertinaje de Roma y de Grecia y de todo eso verso 142 tu justicia es justicia eterna y tu Torah la verdad o ya no ya pasó claro que no verso 150 se acercaron a la maldad los que me persiguen se alejaron de tu Torah 160 la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia ese verso yo lo tengo subrayo todos estos que les he dicho con amarillo pero este en especial vamos a subrayarlo más aún explico todo es bueno lógico pero es que la suma de la palabra del eterno desde Génesis hasta Apocalipsis es verdad verso 163 la mentira aborrezco y abomino tú Torah amo verso 165 mucha paz tienen los que aman tú Torah o me ves cara de amargado no verdad aleluya a veces vengo cansado no sé pero no amargado no bendito es el abacado verso 174 he deseado tu salvación oh Yahweh y tu Torah es mi delicia o no aleluya este ya se estaba borrando mejor le damos una buena subrayada Torah Torah que es la Torah los cinco libros de Moisés pero es que ahí está profetizado que vendría el Mesías Yahshua uff todo bueno después de este repaso entonces volvemos al capítulo 21 del segundo libro de Samuel entonces decía yo que Goliat no es el nombre del gigante sino Goliat raza de gigantes y hay unos videos son dos videos aquí en este mismo canal de Youtube Shalom 132 los gigantes puedes poner en la búsqueda gigantes gozo y paz doctor palacios y ahí te aparecen rápido los videos ¿de acuerdo? entonces había uno que se llamaba Lajmi y bueno vamos a Primera de Crónicas para entender esto Primera de Crónicas 20 vamos a Primera de Crónicas 20 amados busquen esos videos de los gigantes son interesantes Primera de Crónicas 20 versos 5 dice así Primera de Crónicas 20 si lo tienen perfecto verso 5 volvió a levantarse guerra contra los filisteos y el Hanán hijo de Jair mató a Lajmi hermano de Goliat Geteo el hasta de cuya lanza era como un rodillo de telar y volvió a haber guerra en Gad donde había un hombre de grande estatura el cual tenía seis dedos en pies y manos veinticuatro por todos y era descendiente de los gigantes este hombre injurió a Israel pero lo mató Jonathan hijo de Simea hermano de David esos eran descendientes de los gigantes en Gad los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos entonces hubo varios Goliat no nada más uno solo de acuerdo uno muerto por David el otro por el Hanán etcétera bueno y es que algunos han confundido que el Hanán es David o era David pero no era un siervo de David otro en Gad y fue muerto a manos del sobrino de David ya lo vimos aquí Jonathan cuyo nombre le fue puesto en recordatorio por el por el rey David por el hijo de Shaul digamos o sea por amor a él ahora eso terminó con los gigantes pero vean esos videos de los gigantes y van a ver como caen los demonios ese video y ya hay otra vez gigantes de por sí yo como médico pasé muchísimos partos y también hice cesáreas entonces nacían niños con seis dedos en una mano en la otra mano en los dos pies etcétera pero ahora hay otra vez gigantes eso se debe a mutaciones genéticas de por sí hay dos enfermedades y se lo explico en el video de los gigantes hay una enfermedad que se llama gigantismo y bueno hay otra que se llama acromegalia pero la idea es que esto no o sea esto es totalmente demoníaco ahora vamos a terminar la lectura y les quiero explicar algo entonces vamos otra vez a segundo libro de Samuel capítulo 21 entonces quedamos que en el verso 17 le dijeron ya no vas a salir con nosotros David rey David porque no apagues la lámpara de Israel ahora vamos a ver el verso 18 es segundo libro de Samuel capítulo 21 verso 18 otra segunda guerra hubo después en Gov contra los filisteos entonces Sibicay Usaita mató a Asaf quien era uno de los descendientes de los gigantes hubo otra vez guerra en Gov contra los filisteos en el cual el Hanán hijo de Jarejorejim de Belén Bailajem la casa de Pan mató a Goliat Geteo el hasta de cuya lanza era como el rodillo de un telar lo que vimos en Crónicas verso 20 después hubo otra guerra en Gad donde había un hombre de gran estatura el cual tenía doce dedos en las manos y otros doce en los pies veinticuatro por todos y también era descendiente de los gigantes ese desafío a Israel y lo mató Jonathan hijo de Simea hermano de David esos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad los cuales les cayeron por mano de David y por mano de sus siervos recuerden Crónicas es un resumen ahora la tierra va a entrar el planeta va a entrar a la gran tribulación porque no quiere nada con Yahshua esténse tranquilos todos los hijos de Israel los obedientes a Yahshua los que están sellados con el Ruajacodis tú lo conociste como Espíritu Santo para el día de la redención el eterno dice en Apocalipsis 3 a la Keilah la Keilah la congregación la Keilah de Filadelfia por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo te guardaré también de las cosas que vendrán al mundo entero para probarlos el eterno va a tener compasión de todos él es bueno él es bueno ahora dice aquí en el verso 1 vamos a ver entonces segundo de Samuel capítulo 21 verso 1 hubo gran men en los días de David por 3 años consecutivos ahora hay lluvias y tormentas que destruyen las cosechas esas lluvias independientemente del cambio climático y de todo eso pero hay otras lluvias y tormentas y huracanes y ciclones y tifones como los que hubo en Centroamérica que ahí ya se trata de castigo divino por el pecado entonces vamos a ir viendo con cuidado de las primeras o sea cuando es son tormentas entre comillas pues normales pues para que se entienda y cuando son tormentas por pecado y el mundo va a entrar a eso bueno de hecho ya está entrando hay cantidad de inundaciones tú buscas en internet y hay cantidad de videos donde las casas son arrasadas los carros andan flotando en el agua ¿por qué? porque me habían dicho me habían hecho esa pregunta Roe ¿por qué? si ya dijo el Eterno que no iba a maldecir con un diluvio pues eso no es un diluvio son realmente tormentas muy fuertes entonces vamos a ir primero a Génesis vamos a dar un repaso a toda la bueno a la mayoría de la Biblia digamos en Génesis 12 vamos a ir para allá en Bereshit Bereshit quiere decir en el principio Génesis 12 verso 10 cuando lo tengan levantan la mano y no los veo pero lo siento es un decir ¿de acuerdo? Génesis 12 Bereshit hubo entonces hambre en la tierra descendió a Abrán a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra entonces entra dentro de las primeras de la falta de lluvia etcétera pero no tanto por pecado ahora vamos ahí a mismo Bereshit Génesis 26 en el verso 1 Génesis 26 verso 1 aquí le toca a Isaac después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y fue Isaac Abimelech rey de los filisteos de Gerar ahora vamos a Ruth vamos a Ruth de acuerdo aleluya bendito es el abacados discúlpenme mucho permítame un segundo que utilizo varias varias Biblias y luego no traen los libros como ya se lo se lo memorizó uno en Ruth capítulo 1 verso 1 y 2 Ruth 1 verso 1 y 2 a contención los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Bailegen de Judá fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y los dos hijos suyos entonces vemos acá que realmente hubo hambruna también ahora vamos a 1 Reyes 17 1 1 Reyes vamos a ver allá 1 Reyes 17 1 no todo es encajonado dentro de lo mismo hermanos porque los santos también sufren o no sufrió Yahshua o no padeció Kefas Pedro Yohanan exiliado en Patmos Santiago Jacobo que lo arrojaron del templo de arriba del templo o Esteban etc etc entonces no digamos ese está sufriendo porque está en pecado no digamos nunca eso 1 Reyes 17 1 entonces Elías Elías en hebreo Tisvita que era de los moradores de Galaz dijo acá vive Yahweh el ojín de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocía en estos años sino por mi palabra aquí ya entra juicio por el pecado vamos a Lucas 15 ahí en el Brin Hadashah tú lo conociste como Evangelio Lucas 15 son las buenas nuevas de salvación Lucas 15 el verso 14 la parábola del hijo pródigo te acuerdas que está hablando de las dos casas les encargo a todos los nuevecitos hermanas nuevas en la Torah de Yahweh busquen el tema las dos casas de Israel está en video está en audio están en los libros en apuntes en varios idiomas bendito es el Abacadosh entonces Lucas 15 15-14 dice cuando todo cuando todo él hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle entonces al fin y al cabo hambre vamos al libro de los hechos en hechos 11 vamos para allá el libro de los hechos 11 y todo el libro de los hechos está explicado en este mismo canal de YouTube Shalom 132 todo todo el libro de los hechos es muy bonito estudiarlo hermanos anímense los nuevecitos a estudiarlo hechos 11 verso 28 y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el espíritu el Ruajacodes tú lo conociste como espíritu santo lo correcto es Ruajacodes que quisiera el soplo del altísimo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio todo esto está explicado en el libro de los hechos ahora vamos a ver ya en sí lo que son maldiciones directas en Deuteronomio capítulo 28 están las bendiciones y las maldiciones bendito serás si guardas la Torah maldito serás si no guardas la Torah porque tenemos un Elohim el Elohim de cielos y tierra el creador de todo el manda no el diablo y a su nombre se reprenda Satanás Deuteronomio 28 en el verso 48 dice así servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Yahweh contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte para todos aquellos que no guardaban la Torah y que no guardan Torah cuidado ahora vamos a Jeremías el profeta Jeremías también el profeta Jeremías ya está en este mismo canal de Youtube Shalom 132 nada más es cosa de que se animen se den un tiempo hay que darse tiempo para todo dice el rey el rey Salmón Melex Lomo hay tiempo para para esto para el otro siempre hay tiempo a veces no nos damos tiempo hay que darnos siempre tiempo en Jeremías 14 verso 12 bendito es el abacados dice así cuando ayunen yo no iré su clamor y cuando ofrezcan holocausto y ofrendan no la aceptaré sino que los consumiré con espada con hambre y con pestilencia quieres eso no verdad guarda Torah guarda Torah está bajo el talit del altísimo del todopoderoso eso dice el Salmo 91 verso 1 y voy terminando vamos al libro de Ezequiel el capítulo 14 Ezequiel 14 en el verso 21 bendito es tu nombre Abacados Todagabá muchas gracias Ezequiel 14 verso 21 por lo cual así ha dicho Yahweh el Adón el Señor el Adón cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles espada hambre fieras y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias que increíble por cinco meses volviendo a el segundo libro de Samuel capítulo 21 y termino con ello por cinco meses Rispa la concubina de Shaul cuidó los cuerpos de sus hijos de Aviv hasta las lluvias de otoño por cinco meses cierra tu Tanakh cierra tus apuntes espero que humildemente yo te humildemente yo te enseño me diera yo a explicar vamos a ponernos de pie y agradecerle al Eterno al Todopoderoso porque Él es bueno Él es bueno Él es muy bueno bendito es su nombre bendito es Yahweh voy a pasar a esta área del altar recuerden me inclino porque está el nombre del Todopoderoso y vamos a dar gracias a la vaca dos Padre Eterno Yahweh te damos toda gaba muchas gracias por tu palabra hemos entendido claramente que tú eres justo que no hay nadie más justo que Él es el único justo Padre tres veces santo tres veces K2 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 te damos toda gaba por tu palabra bendito Yahshua Mashiach Omen Ve Omen ni